Porque ahora los conductores de televisión, las estrellas de la conciencia, más bien se dedican a ventilar su vida privada, ¿no? Ya que a nadie le interesa, obviamente, pero así pasa, pues, es parte del show mediático, ¿no? Bien, vamos a escuchar el microinformativo del Ejército del Perú, El Soldado. Amigos, gracias, aquí en el microespacio El Soldado. Con la tradicional ceremonia de entrega de armas, cerca de 50 soldados voluntarios al servicio a la patria concluyeron en forma sobresaliente la fase básica de formación. Fue en el patio de armas del cuartel 6 de agosto de la 1ª Brigada de Caballería, con sede en Tumbes, donde el Coronel Ejército del Perú, Juan Fernández Dávila Landa, jefe de Estado Mayor Operativo en representación del General de Brigada, Edgardo Zapata Lazo, comandante general de dicha brigada, calificó de exitosa la preparación del condigente. Los orgullosos familiares, en muchos casos padres de los soldados, fueron quienes hicieron la entrega de las armas de manera simbólica. En otro ámbito de la información, con el compromiso de trabajar en forma coordinada para lograr el desarrollo de las comunidades altoandinas, culminó la reunión de integrantes de los comités de autodefensa, corredor de la sierra de la región Ayacucho. En la cita, además, se dictaron normas y disposiciones para reorganizar las centrales de los comités de autodefensa. A la reunión que tuvo lugar en las instalaciones del Fuerte Los Cabitos, sede de la 2ª Brigada de Infantería, asistieron el licenciado Wilmer Rivera, gobernador de la región de Ayacucho, delegado presidencial, y el mayor ejército del Perú, Pedro Guamán Uribe, en representación del comandante general de la Gran Unidad. Y sabe usted que el teniente coronel Pedro Ruiz Gallo, al recorrer la selva, descubrió la ruta fluvial que une Bongaray y el Pongo de Manceriche, la tribu de los Aguarunas, y realizó el primer mapa de las regiones que había explorado, estudió las propiedades de las plantas y descubrió el fluido a modo de vacunas, con el que combatió la viruela, recibiendo el título de médico militar a Salvador. Ejército del Perú, sentinela de la paz y guardián de nuestras fronteras. Hasta aquí en Microespacio, El Soldado, una producción de la dirección e informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima edición. Adelante, estudios. En Nacional en la Noticia Informe Especial